En octubre de 1988, yo tenía 14 años, estaba en el primero medio y vivía en Curicó. Ese día y esa época, los días que precedieron al 5 de octubre, fueron días especiales porque era la primera vez que se había hecho una campaña pública de la oposición. Una campaña política pública, ni se había criticado públicamente y por televisión, que era el medio más importante, al régimen. Entonces el ánimo era muy particular, sobre todo para mí. Mi vida completa había sido en dictadura. Y para mis papás, que eran opositores a la Junta y al régimen de Pinochet. Ese día, lo recuerdo como un día despejado y muy extrañamente animoso para mí. Porque el punto era estar pendiente de la radio. Veíamos la televisión, pero con mi papá estábamos pendientes de lo que decían en la radio. Y en la radio, en la tarde, a medida que pasaba la tarde, daban información sobre que la opción no iba ganando. Algo que no se decía por televisión. Sino hasta la noche. Y que yo ahí puedo tener un recuerdo más o menos inventado. Porque yo no sé si yo vi, estaba viendo televisión cuando aparece Maté diciendo, reconociendo el triunfo del no. Pero tengo esa idea. De que yo estaba viendo la televisión ahí. Y que yo no creo que yo. Y que yo sí, me lo sé si yo. Y que yo sí, me lo sé si yo. Y que yo he ido.